Karmatarrúa significa tierra de la pringamosa, resguardos y todo entre los municipios de Andes y Jardín. Esta comunidad recientemente celebró sus 201 años de historia indígena con una serie de eventos en compañía de diversas instituciones, entidades públicas y alcaldías. Durante la celebración se destacó la transformación que ha experimentado la comunidad a lo largo del tiempo. Los importantes logros alcanzados y la continua labor en la sensibilización sobre la conservación de su cultura. Este territorio se ha avanzado también por las luchas que hemos librado para la defensa de los derechos del territorio. Como cultura que hemos sobrevivido en medio de tantas situaciones que ha tenido la comunidad como tal. No es fácil vivir en medio de una población no indígena que hemos sobrevivido y esa tenacidad que tenemos seguimos conservando nuestro idioma, nuestra cosmovisión, nuestra cultura. La conexión que tenemos con la madre tierra, con la naturaleza y que ahora que nuestros hijos y nosotros estemos celebrando después de 201 años para nosotros es hermoso, significativo y queremos que nuestros hijos sigan este legado también de seguir celebrando. La programación se realizó con actividades propias de la cultura. Tuvimos la vinculación de la alcaldía municipal de Jardín. La celebración era más cultural, de juegos tradicionales, tejidos tradicionales, comidas gastronómicas, hubieron desfiles también del grupo diverso indígena y también tuvimos muestras culturales. Hoy, el día de hoy, es más institucional. Hoy nos visita el señor gobernador de Antioquia. La gerencia indígena también estuvo acompañando esta celebración, un encuentro con el arte y la cultura en la tierra de la Pringamosa. Felicitar a todos los habitantes de Carmatarrúa, a toda la población indígena, decirles que sigan unidos, que apoyen a la gobernadora que trabaja muy juiciosa para sacar proyectos adelante y que estamos acompañándolos en estas fiestas y que con toda seguridad estos cuatro años estaremos prestos en la gerencia indígena con las puertas abiertas para servir y para ayudar a que todo lo que soliciten se pueda hacer realidad. El respeto por la cultura ancestral, las tradiciones y la innovación de estos años han permitido que Carmatarrúa sea un referente para otras comunidades. Este territorio es visible a nivel mundial gracias al etnoturismo que viene implementando. Y viene una segunda fase que es la noticia más importante en la cual vamos a empezar ya a hablar de sostenibilidad, de empezar a hablar de hospitalidad, hotelería y un turismo más sostenido en el tiempo. Entonces esa es como la noticia que les traigo, dos premios obviamente gracias a la comunidad, a ellos, de ellos y para ellos. Las majestuosas danzas, los trajes coloridos, la diversidad de aromas y los productos de la cultura hicieron de la celebración de los 201 años un momento mágico para la comunidad y asistentes. Somos 201 años de resistencia y lucha cultural y seguiremos siendo.